Seguimos acá en el Match Acoustic, estamos en vivo. Estamos, bueno, tratando de ordenar un poco a la gente que es mucha. Créanme que son muchos y muy bravos. Pero bueno, nos da un poco la idea de la cantidad de gente que está siguiendo a los piojos. Los piojos ya están acá, ordenados y listos para seguir. Vamos a seguir comenzando. Bueno, vamos a tratar de que se tranquilicen un poco. Vamos a seguir hablando con Ciro. Ciro, ¿qué es lo que sigue? Ya, ya, cordura, cordura. Ando ganas de encontrarte Cuánto lejos que estás de acá Ando ganas de encontrarte Ando lejos más No me da No me da Llora Llora mi pena de amor Llora Llora mi pena por vos Llora Llora mi pena de amor Llora Llora A mí sí que pegó tanto fiendas y esperas Como si fueran olas Por lo que se ve Me gustó tu mar y tu canoa Ando ganas de encontrarte De una buena vez por todas El invierno largo se fue Y ya cambiaron las modas Llora, llora mi pena de amor Llora, llora mi pena por vos Llora, llora mi pena de amor Y ya amales A mi sí que veo tanto bien amecerse Como si fueran olas Por lo que se ve Me gustó tu mar y tu canoa Me gustó tu mar y tu canoa A mi sí que veo tanto bien amecerse Solo una cosa te digo Yo necesito un abrigo Que en esta tierra se frío Si no estás al lado mío Y como vos no hay ninguna No brilla tanto la lona Cuando ganas de encontrarte Quiero llevarte pa' amarte Quiero llevarte pa' amarte Muchas gracias Muchas gracias